Perdona Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amables Amigos Yo te ayudo a olvidar El pasado No te aterres Ya no te aterres Ya no te aterres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más Te lloré como nunca Ya no seguías De mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No te aterresabas No me dijiste No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero fue Pero fue así Así fue Te brindé la mejor De las suertes Yo me propuse Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Yo ya Yo ya no debo No puedo Quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo Ay, a la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te aterres Ya no te aterres A un imposible Ya no te amas Ni me hagas más daño Ni me Ya no 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 Na 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 Nii i ¿Y? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!